Nena, tu cuerpo me encadena así Al ritmo que me llevas Conduces mi locura y tu boca me envenece Quédame, séntame, amame Búscame, mírame, pégate Quédame, séntame, amame Búscame, mírame, pégate Yo pierdo el control de mi movimiento Me sube el calor cuando te voy sintiendo No puedo parar y me voy perdiendo Tómame ya, todo es pasión de tiempo Nena, chiquirisi Deja todo lo fácil, vamos a poner lo difícil En cuanto un movimiento, suave, lento Caos y pacto, deja cariciarte con determinados tactos Cuando yo te miro, yo me admiro Me reviro la careta Nena quieta, blanquita, morenita prieta Tiene la receta Quédame, séntame, amame Búscame, mírame, pégate Quédame, séntame, amame Búscame, mírame, pégate Ok, baby Let me tell you something Right, lady, ven, soy tu man I don't wanna be your friend Vamos a dar el cien por cien Let's go Woo Nena Nena Tu cuerpo me encadena Si Al ritmo que me llevas Conduces mi locura Y tu boca me envenena Quiere, me amame Tócame, mírame Quiere, me amame Bésame, pégate Oye, morena Mira, tú estás bien buena Ven, dame tu cadera Yo te doy lo que tú quieras Herrera Dale Yo te doy lo que tú Yo te doy lo que tú Sittin' on the morning sun I'll be sittin' when the evening come